Hola, buenas tardes. Nuevamente, agradeciendo la oportunidad de estar otra semana seguida aquí. El miembro pasado estuvimos dictando un seminario sobre Estados Unidos, esta vez toca Canadá. Voy a ponerles un videíto que dura dos minutos sobre un proyecto que realizamos justamente referente a este mercado. Un proyecto que comenzó el año pasado, solamente voy a ser muy breve para comentarlo. Yo, básicamente, mi persona y otros funcionarios de PROM Perú viajamos a Canadá a ser capacitados en temas, no solamente de requisitos técnicos, sino logísticos, etc. Y teníamos como, dentro del marco de ese programa, teníamos que capacitar a más de 100 empresas de diferentes regiones. Fue un proyecto muy bonito que se dio hace un par de meses. Entonces, de esas 100 empresas, 5 fueron seleccionadas al cumplir ciertos requisitos y van a viajar a una feria en Canadá este año, más o menos en octubre, con más o menos el 70% subsidiado, casi todo pagado en cuanto a lo que se refiere a pasajes y todo ello. Eso fue un proyecto, un lindo proyecto en el que viajamos a la selva, a la selva central, otro equipo que estuvo en Arequipa. Al final, fueron previsados ciertos productos. A ver, de ese proyecto se hizo un video muy breve y muy básico también, pero quisiera mostrárselos. No duró ni un minuto. No duró ni un minuto. Y relacionado justamente a esta jornada de seminarios que desarrollamos en regiones, venía una pequeña acotación. Ese material que hoy día les presento es, si no es el mismo, también es actualizado, pero es básicamente el que desarrollamos en esas regiones del Perú y el cual tenía una duración de 5 horas. Es por eso que, bueno, el día de hoy vamos a tener solamente una hora, pero el material es, no he querido resumirlo porque iba a perder mucho valor. Es por eso que van a observar que algunas partes sí las vamos a pasar un poco más deprisa, quizás porque no tenemos el tiempo para detallar cada punto. Pero saben que esas presentaciones son colgadas en la página del CISEX, justamente para que no pierda valor, no quise resumirlo, porque cada diapositiva tiene un link que referencia a la autoridad sanitaria pertinente, o a la autoridad que refiere tal requisito en Canadá. Es por eso que no decidí resumirla, para que no pierda valor. Porque estuvo pensado como una fuente primaria de información, por supuesto. Y al último voy a mostrarle un par de materiales que hemos trabajado también en nuestro departamento, en el departamento de gestión de calidad donde laboro. Muy bien, requisitos para exportar alimentos en Canadá. Reglamentación canadiense y requisitos voluntarios para alimentos. Cuando queremos pensar en internacionalizar nuestros productos alimenticios, obviamente, y exportarlos a un país, siempre debemos pensar qué requisitos debe cumplir a nivel macro, a nivel nacional. En el caso de Canadá, es un país con una cierta particularidad, que así como Estados Unidos también está dividido en estados, en ese caso llamados gobiernos federales. Entonces, cuando queremos internacionalizar nuestros productos a Canadá, no solamente tenemos que pensar en cumplir con las regulaciones o leyes, o requisitos de acceso, como quieran decirle, a nivel macro, a nivel país. También tenemos que ver que cumplamos con los requisitos de cada gobierno federal, a su vez con cada gobierno regional. Y ese requisito también a nivel industrial, si el cliente solicita alguna certificación privada en particular. Tienen claro eso, para ubicarnos un poco en lo que se refiere a las competencias y las autoridades en Canadá, vamos a hacer una analogía para entender y ubicarnos un poco cuáles son esas autoridades que van a ejercer control y regulación en cuanto al ingreso de alimentos, en este caso son los alimentos peruanos. El GED Canadá vendría a ser su contraparte aquí, vendría a ser el Ministerio de Salud de Canadá. Es el ente encargado de establecer políticas, reglamentos y normas relacionadas con la seguridad y de calidad nutricional de los alimentos que son comercializados en Canadá. ¿Correcto? Abajo en la web directa. Siempre van a encontrar abajo los links directos a cada institución o a cada norma que se comente. La siguiente institución, la Canadian Food Inspection Agency o en este caso vendría a ser la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos. Su contraparte aquí en el Perú vendría a ser algo así como SENASA o ELDIGESA. Es la entidad que se encargada de regular todas las importaciones de productos alimenticios a Canadá. Tercero, tenemos la Canada Border Services Agency o la Agencia Canadiense de Servicios Fronterizos que vendría a ser tipo la aduana canadiense. Correcto, es la encargada de ejecutar todas las políticas de control que soliciten las anteriores dos autoridades justamente para regular el control, regular el ingreso de alimentos importados en frontera. Cuando hablamos de exportaciones de alimentos, aquí vamos a enfocarnos a frutas y vegetales frescos solamente por esta parte porque en una segunda parte hablamos de productos procesados. ¿Qué va a ser básicamente lo que va a solicitar la Agencia de Inspección Canadiense? Que cumplan cuatro requisitos básicos, ¿no? ¿Cierto? El cumplimiento de los grados y estándares de calidad. Más adelante lo menciono, pero para una breve introducción. Grados y estándares de calidad se refiere a ciertas particularidades que deben tener los productos ya normados. Quiere decir, más adelante hago algunos ejemplos. Un grado o un estándar de calidad vendría a ser, por ejemplo, el color de una fruta, el tamaño de un vegetal, etc. Por ejemplo, si para ellos una manzana, un grado o un estándar de calidad, una manzana tiene que ser de un diámetro particular, todas las manzanas que ingresen a ese producto tienen que seguir esos estándares. El siguiente requisito básico es el etiquetado. Más adelante también vamos a especificar punto por punto, ya sean el de frescos y el de procesados, el tema de etiquetado. ¿No? Bastante importante que está que toma mayor importancia en estas épocas, gracias a la coyuntura de las noticias. Pero nunca ha dejado de ser importante, sabemos que el etiquetado es una de las causas por el que más son rechazados nuestros productos, tanto frescos como procesados. El tercero vendría a ser los contenedores estándar. Si acaso alguno de nuestros productos, ojo, en el primer punto hablamos de grados y estándares de calidad. No todos nuestros productos, no todos los productos frescos peruanos, están normados por grado o estándares. Más adelante menciono tres ejemplos de los únicos que son normados, que me parece son del arándano, el espárrago y otro más. Si acaso alguno de nuestros productos tuviera algún grado o estándar de calidad, también estaría sujeto a los contenedores estándares. Los contenedores de estándares vienen a ser los paquetes o las presentaciones en que son vendidos un producto en particular. Y el cuarto son las normas de salud, las nuevas leyes de modernización de inocuidad alimentar, etc. Licencias de importación. Cuando estamos hablando de productos frescos, tenemos, una vez tratamos con un importador, con un interesado en nuestro producto, tenemos que tener en claro un punto. Este importador necesita obligatoriamente que tener una licencia de importación para nuestro producto. ¿Cómo nos podemos asegurar de ello? ¿Por qué? Porque si este importador, por así decir, se manda importando nuestros productos, llegase ya y la aduana detecta que este importador no tiene una licencia de importación específica para este producto, ese producto no va a ser desaduanado. Hasta que pueda tramitar una licencia de importación que demorará algunos días hábiles, no vamos a ver el desembolso del dinero. Justamente para prevenir eso, tenemos dos maneras de asegurarnos, o existen dos maneras de que un importador cumpla con esos requisitos de licencia de importación. Uno de ellos es gestionar su licencia de importación. Ojo, estamos hablando ahorita de alimentos frescos, frutas y hortalizas. Entonces, una manera de cumplir este requisito es justamente gestionar su licencia de importación. El otro requisito es ser parte de un buro privado llamado Corporación de Solución de Controversias sobre Frutas y Hortalizas, llamado DRC. También contamos con un material de hasta 10 diapositivas solamente hablando del DRC, pero como es una empresa privada no queremos hacerle mucha promoción básicamente porque existe, no es obligatorio, simplemente el importador puede haber gestionado su licencia simplemente y no pertenecer al DRC. Lo comento brevemente. El DRC es un buro de abogados que van a defender o van a guardar, cuidar los intereses de quienes sean sus miembros. En este caso, como exportadores, también podremos ser miembros del DRC. Es una membresía que pasa al año de representación. ¿Cuáles son las ventajas de pertenecer a este tipo de buro? Básicamente, cuando existe una controversia, sabemos que cuando se desarrolla un contrato de exportación se tiene que constatar bajo qué legislación van a ser resueltas las controversias. ¿Y a qué me refiero con controversias? Por ejemplo, si mi producto no fue desadonado a tiempo y si es fresco se malogró, o cierto porcentaje de mi producto se malogró, ¿quién ve por ese producto? Muchas veces el importador mismo va a decir, no, ya no lo retiro, no lo quiero, no te pago. Entonces, nosotros podemos demandarlos como exportadores, pero en base a la legislación en la que se constata el contrato de exportación. Muchas veces es nuestra legislación nacional, eso sería mucho más sencillo porque lo podemos demandar en estatutos nacionales. Pero si la legislación es el país importador, tendríamos que contratar un abogado en Canadá, pagarle por hora para que resuene nuestro caso, y todos sabemos que ese tipo de controversias pueden demorar muchísimo tiempo y ni siquiera te garantiza que uno la gane. Entonces, ¿cuáles son las ventajas nuevamente de pertenecer a este buró? Ese buró va a resolver las controversias de este tipo solamente para productos frescos, la mayoría de las veces a favor del exportador. Por eso, el gobierno de Canadá le pone dos condiciones al importador. Uno, que tengas tu licencia, o otro, que protejas al exportador siendo parte de este buró, del DRC. Si usted, ¿cómo saber si esta empresa tiene la licencia de importación? Aquí les dejo un link, es un portal público donde podemos identificar si nuestro importador tiene licencia para nuestro producto. Y aquí hay otro link donde podemos ver si nuestro importador tiene, si está relacionado con el DRC. Aquí también podemos ver qué tipo de empresas peruanas están adscritas a este buró. Y vamos a ver que son las más grandes. Estamos hablando de Camposol, Virú. Imagínense, esas empresas pagan una membresía mínima de 400, 500 dólares creo que al año, que los salvaguarda de cualquier controversia para una pyme que pueda perder muchísimo más. Vendría a ser bastante ventajoso. ¿Ven por qué no querés hacer publicidad? Ya la terminé haciendo. Grados y estándares de calidad. Según el reglamento para frutas y hortalizas frescas, ciertos productos van a tener grados y estándares de calidad. Más adelante les dejo un link donde vamos a poder identificar cuáles son. Y entre ellos, qué productos peruanos son los que están obligados a cumplir esos grados y estándares. No hay que asustarse, son muy pocos y el mercado lo puede manejar. ¿Cuáles son ese tipo de grados y estándares? Vendría a ser el tamaño de una fruta, el diámetro también de una fruta, el color de una verdura en particular, el control de plagas que se le tenga que aplicar, el control de plagas dentro de los requisitos fitosanitarios. De los productos peruanos que están sujetos a los grados y estándares de calidad canadienses, ellos son el arándano, las blueberries, las uvas y los despárragos. Creo que ya no hay más, solamente por eso se dio el trabajo de referenciar esos productos. Es por eso que si ninguno de nosotros pertenecemos al sector exportador que va a manejar esos productos, no hay mucho más que hacer. Abajo la lista de todos los productos que cuentan con grados y estándares de calidad y cuáles son. Cuál es el determinado diámetro, qué color es el que van a aceptar, etc. Aquí podemos encontrar más, cuáles van a ser, perdón, en ese link vamos a identificar por país cuáles son los productos y aquí cuáles son los grados específicos, en el caso de frutas y en el caso de hortalizas. Requisitos fitosanitarios. Siempre lo venimos repitiendo charla a charla, que es básicamente un requisito fitosanitario, son todos los parámetros en que se van a poner de acuerdo una autoridad sanitaria de un país y la otra para poder regular y controlar el ingreso de un producto fresco, en este caso un producto fresco, a su país. ¿Qué va a ser mencionado en esos requisitos fitosanitarios? Bien, podría ser el control de plagas. Por ejemplo, si este país importador, en este caso Canadá, no tiene una plaga que nosotros sí tenemos, ellos tienen que asegurarse de que a nuestros productos frescos les tenemos que aplicar cierto control para asegurar de que esas plagas no lleguen a su país. Entonces, todos esos estudios son plasmados en lo que vendría a ser un protocolo fitosanitario y luego se traduce como cuáles van a ser esos requisitos fitosanitarios. ¿Dónde podemos encontrarlos? Aquí les dejo fuentes. Hasta hay un breve tutorial por cada uno de cómo ubicarlos. Básicamente, el primero está publicado en la agencia canadiense de inspección de alimentos. Les dejo el link directo y la otra fuente es la de Senasa. Aquí se hizo un ejemplo con el mismo producto. Me parece que era café. Ya van a poder ahondarlo. Vamos a revisarlo rápidamente. El primer paso es entrar directamente al link. El segundo paso es colocar una palabra clave de nuestro producto, obviamente en inglés. En este ejemplo vendría a ser café o coffee, mejor dicho. Y van a aparecer todas las partidas arancelarias en Canadá que tengan esa palabra clave. Luego ubicamos la que vendría a ser la más relacionada o simplemente la relacionamos por partida arancelaria. En este caso estamos haciendo la búsqueda del café verde. Ubicamos el café verde, le damos clic. Y luego tenemos que hacer una selección en el cuarto, quinto y sexto paso del origen de nuestro producto. Detallado hasta por continente, América del Sur, Perú. Y luego qué destino o cuál va a ser el consumo de nuestro alimento, en este caso para consumo humano. Luego va a aparecer un breve resumen de nuestra búsqueda por partida arancelaria, el nombre que hemos buscado, el origen, el destino previsto para nuestro producto. El uso previsto, mejor dicho. Y van a aparecer todas esas condiciones, las condiciones de importación, instrucciones adicionales, instrucciones para la aduana, referencias adicionales. Esa es por el lado de Canadá. Ahora nosotros también en Perú tenemos una herramienta que va a mencionar algunos de esos requisitos. Siempre sugerimos buscar en ambos lados. Y también un breve tutorial. En el primer paso ingresamos al link directo de Senasa que se les coloca previamente. Se coloca alguna palabra clave, en este caso en español y sin tildes, café. Se busca la partida arancelaria, café, grano verde. Se tiene que también especificar la aplicación, si va a ser por consumo, comercialización, etc. El país destino, obviamente Canadá y el país de origen, no hay más, Perú. Y van a aparecer también ciertos requisitos fitosanitarios que debemos cumplir. En este caso, ¿qué te exige Canadá para el producto del café? Un certificado fitosanitario. ¿Alguna plaga regulada? Ninguna. ¿Alguna declaración adicional? Tampoco. ¿Algún tratamiento cuarentenario? Tampoco. Aquí podrían aparecer plagas que son reguladas en Canadá, tratamientos cuarentenarios aplicados a nuestro producto, pero en ese ejemplo no aparece ninguno. Como producto de haber cumplido todos esos requisitos fitosanitarios, como pueden ser el control de plagas, etc. Eso se traduce en una certificación fitosanitaria, que es el documento que tenemos que tramitar ante SENASA vía ventanilla única de comercio para poder realizar la exportación de nuestro producto fresco. Básicamente, ¿qué es? Es la aplicación de procedimientos destinados a dar cumplimiento de los requisitos fitosanitarios. Es la prueba de que hemos cumplido todos los requisitos fitosanitarios y de que SENASA ha inspeccionado su producto. Básicamente. ¿Dónde se tramita? Vía buce. Aquí se pretendió hacer un breve tutorial. Solamente están los primeros pasos de cómo se tramita un certificado fitosanitario. Ingresando al buce con tu RUC, RUC persona natural, persona jurídica, usuario de contraseña. Se intenta hacer un breve tutorial, pero sabemos qué resultado tiene esto cuando se hace en público. Pero les comparto lo que son, vendrían a ser videos, tutoriales de toda esa tramitología, de toda esa gestión que se hace vía buce sobre el certificado fitosanitario. Aquí los links directos son videos, paso a paso, cómo gestionar esos certificados fitosanitarios. Cuando hablamos de un certificado fitosanitario y cómo cumplir las regulaciones que nos proponga un país, o nos imponga, tenemos que saber qué alcance de certificación va a tener nuestro producto. Bien podría ser que nuestro producto es auditado o validado por SENASA en el mismo contenedor de despacho, en el puerto, podría, o dependiendo del producto, podría inspeccionar nuestra planta, podría inspeccionar nuestro lugar de empaque, podría inspeccionar hasta nuestro lugar de producción, hasta el campo, podría visitarnos en NASA. Y eso va a depender precisamente del tipo de producto que estemos exportando y cuál va a ser el alcance. Por ejemplo, para los países asiáticos hay mucha más certificación de campo. Para Estados Unidos, Canadá, creo que el alcance es ya en contenedor final. Pero siempre hay que ver esas precisiones. Aquí podemos observar otra vez en el ejemplo del certificado fitosanitario, cuál va a ser la data que va a contener, porque va a ser tramitado por el producto y por destino y para una ocasión en particular, ¿correcto? ¿Qué va a contener? El país, destino, los datos del exportador, los datos del producto y información adicional que sea pertinente de revisar. Es un formato internacional, va a ser aceptado por la aduana canadiense. Otros requisitos fitosanitarios que tenemos que cumplir, ya no específicamente en ese producto fresco, sino en el embalaje. ¿Cómo va a ir acompañado ese producto fresco? Todos nosotros conocemos lo que es un pallet, un embalaje de madera. ¿Correcto? En Canadá también, así como en Estados Unidos lo mencioné la semana pasada, en Canadá también se rigen bajo las normas internacionales de reglamentos de embalajes de madera, que vendría a ser la NIMS 15. ¿Correcto? Todos aquellos embalajes de madera, no solamente los pallets, estamos hablando de estivas, jaulas, bloques, barriles, cajones, etc. Tampoco me quiero detener mucho tiempo aquí. Básicamente la autoridad encargada de regular esta aplicación es Senasa en el Perú, pero no va a ser Senasa quien le aplique un tratamiento cuarentenario a nuestros pallets. Tal vez no quedó claro. Nuestros embalajes de madera, si estuviesen húmedos, también podrían transmitir plagas, virus, bacterias al país a donde estamos exportando. Es por eso que ellos se aseguran de que estos pallets, estos embalajes, no hayan pasado un tratamiento cuarentenario, que vendría a ser en el Perú. El único permitido es el de tratamiento de calor. Es decir, van a colocar todas nuestras pallets de madera en estufas gigantes y van a aplicarles calor, cierta temperatura, por cierta cantidad de tiempo, y finalizado este proceso les colocan un sello, que es el que se observa. Aquí se observa esta imagen, tiene el símbolo de una espiga. Se coloca la sigla del Perú, PE, y un código especial que vendría a ser la planta, o mejor dicho, el lugar de procesamiento o tratamiento donde se realizó este tratamiento. No cualquier empresa puede simplemente poner una instalación en donde realicen este tipo de tratamientos de nuestros productos. Estas empresas que están distribuidas en el Perú están reconocidas por Senasa para aplicar este tipo de tratamientos. Y abajo les dejo un link justamente del directorio que tiene Senasa de empresas que tienen autorización para aplicar ese tratamiento. Está actualizado el 5 de julio. O sea, hace un par de semanas. Sí, esta es del 5 de julio y la anterior fue en enero. O sea, regularmente se sigue actualizando. Yo les dejo el link directo, pero siempre es pertinente, pertinente, mejor, en ingresar el primer link, el link de arriba, porque hay dos, y ahí ubicar cuáles son las plantas autorizadas a la fecha. Otro requisito para exportar alimentos frescos a cualquier país, en verdad, vendría a ser los límites máximos de residuos de plaguicidas, o los llamados LMR. Para tampoco detenernos mucho en esto, ¿qué son los LMR? Les mencioné que el etiquetado es una de las causas de mayor rechazo en nuestras exportaciones. Pues las LMR también, es el segundo. O si es que no comparten el mismo puesto. ¿Qué son los LMR? Es la residualidad de un plaguicida aplicado a nuestros productos agrícolas. Para que nuestros productos agrícolas no sean afectados por plagas, se les coloca insecticidas, plaguicidas, pero controlados. Si estos valores no son, si este plaguicida aplicado no es permitido en el país destino y se le identifica, no les van a dejar ingresar ese producto porque según sus leyes, normas, son perjudiciales para la salud de su población. Entonces, no solamente es el aplicar un plaguicida no permitido, es saber en qué medida aplicarlo. Cada país, cada autoridad sanitaria publica cuáles son los valores de plaguicidas, la residualidad permitida de un plaguicida que debe tener un producto en específico. El sobrepasar esos límites ya deriva en un inminente rechazo. Si tú te equivocas en etiquetado en una exportación, puedes solucionarlo. Puedes reetiquetar el producto allá. Te va a costar bastante, pero lo puedes hacer. Pero si fallas en lo que es LMR, no hay solución. Y ahí no puedes lavar tu verdura, no puedes lavar tu fruta hasta que se le vayan los LMR. En verdad, los LMR no se van ni con calor, ni con frío, ni nada. Entonces, la única alternativa que te toca hacer es repatriar tu exportación, traerla de nuevo al Perú y destinarla a algún otro destino, a la redundancia, o destinarla al mercado nacional. Porque aquí en el Perú sí podemos consumir todos los plaguicidas. No hay mucha regulación acá. No, es el estómago peruano, ya no pasa nada. Entonces, muy bien. Aquí brevemente hablamos de cuáles son los riesgos del uso de plaguicidas y la ingesta de esos plaguicidas no controlados derivan en inminentes, o mejor dicho, terribles efectos para la salud humana. Vendrían a ser el Parkinson o cáncer. ¿No es cierto? Eso ya lo vamos a saber todos nosotros de aquí en unos años. ¿Cuál es la importancia de los LMRs? También para ser breve, básicamente, la salud pública, el cuidado del medio ambiente y la agroindustria. ¿Por qué agroindustria? Cualquier no cumplimiento de los LMRs establecidos por un país deriva en un rechazo inminente. Ya lo mencioné. ¿Dónde podemos encontrar esos LMRs? Ahora, ¿por qué encontrarlos? ¿Por qué saber cuáles son los valores de estos límites de nuestros plaguicidas? Porque si nuestro producto fresco es atacado por plagas, definitivamente vamos a tener que aplicarles plaguicidas. No hay otra. O se malogra o le ponemos plaguicidas. Lo que no está mal, mientras sea controlado. Y para ello, es la importancia de tener un ingeniero agrícola en campo, que pueda, uno, conocer cuáles van a ser los LMRs, pero que pueda generar las correctas formulaciones. No solamente el plaguicida, diluirlo con agua, hacer las fórmulas para saber hasta qué límite y dependiendo del tiempo, va a exigir tal residualidad en un producto fresco. Estamos hablando de otra cosa. Los plaguicidas orgánicos vendrían a ser, por ejemplo, existen cultivos. Sí, sí, sí. En cuanto a agricultura orgánica, ya es otro tema. Ya no hablamos del LMRs. Precisamente, cuando exportamos productos orgánicos, no debe aparecer ni siquiera rastro de ningún plaguicida. ¿Perdón? Ah, no, no me encontré en ninguno. Aquí todos son plaguicidas químicos. Sí. Por ejemplo, hace unos años cuando existía... Sí, siempre menciono ese ejemplo. Hace unos años cuando hubo el boom de la quinoa. ¿Recuerdan? Todo el mundo se puso a sembrar quinoa. Ya. Todo el Perú se puso a sembrar quinoa hasta la costa, ¿no? Siendo la quinoa un producto de la sierra, como tal, hasta la costa, Ica, Lima, todo el mundo se puso a sembrar quinoa. ¿Cuál era el problema? No es que sea un producto malo, pierda propiedades, no, nada que. Pero en la costa, el producto es atacado por muchísimas más plagas que en la altura, donde esas plagas no podrían vivir. Estos virus, bacterias, no podrían vivir a cierta altura. En cambio en Lima sí, o mejor dicho en la costa, disculpen, en la costa sí podrían vivir. Entonces aquí le aplicábamos cualquier cantidad de platicidas y justamente en una exportación a otro país, a Estados Unidos, se detectó 200 toneladas o 200 contenedores, no recuerdo, de quinoa, que supuestamente era orgánica y se les encontró residualidad de platicidas. Entonces, y eso detuvo, ¿no? El boom de la quinoa, fue bastante mediático. Correcto. Entonces, ¿cuáles son las fuentes para que nuestro especialista o nuestro ingeniero agrónomo pueda ubicar esos platicidas, uno permitidos y otro que encontrar la residualidad permitida? Dejamos dos fuentes. Una fuente que vendría a ser la misma fuente oficial de Canadá, que está en la página de Health Canada o el Ministerio de Salud de Canadá. Aquí también hago un breve ejemplo, el link directo. Vamos a poder buscar, hay dos motores de búsqueda, el platicida y el producto. Correcto. En este caso colocamos, selecciona platicidas, ponemos todos. Y el producto, en este caso ponemos cacao en grano. Y te van a arrojar los siguientes platicidas, que pueden ser, que pueden tener una residualidad en su producto, en este caso en el cacao. La segunda fuente es una herramienta que presentamos la semana pasada en PROM Perú. Es que básicamente no todos los países tienen esta facilidad para ubicar los LMRs. ¿Correcto? Canadá, Estados Unidos, Unión Europea, tienen portales muy interesantes en los que simplemente colocas un platicida en particular o un producto en particular y te arroja como resultado el valor numérico. Pero otros países, hasta Perú, ¿qué es lo que hacen con los LMRs? Entonces, agarran y son colga, se imprime los valores LMR, se firman, se escanean y se suben a una página en particular. Eso es muchísimo más complicado de ubicar esta data, esta información. Es por eso que PROM Perú ofrece, o pone a disposición de ustedes, a los exportadores, una herramienta que recopila los valores LMR por cultivo seleccionados en los principales países a los que exportamos. Ya no solamente Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, que son los países sencillos, por así decir, de ubicar esos valores, sino también países asiáticos, China, Taiwán, los países latinoamericanos, Chile, Colombia, etc. Esa es la herramienta. Aquí está el link directo. Si gustan, pueden verlo en su celular, porque tiene una visualización en celulares. El link es plaguicidaslmr.promperu.gov.pe Básicamente esa es la página. También tiene dos motores de búsqueda muy sencillos. Seleccionar un cultivo y seleccionar un país. Aquí hacemos el mismo ejemplo. Cacao, Canadá. Como verán, hay muchísimos países. Contamos con Australia, Brasil, Canadá, Chile, China. Los países que están adscritos al Codex Alimentarium, Corea del Sur, Emiratos Árabes, Estados Unidos, India, Japón, Taiwán. Países en los que la búsqueda de esta información es bastante dificultosa. Por eso que hacemos este esfuerzo para llevar la importancia de cumplir con esos valores y trasladárselos al exportador. Como resultado de esta búsqueda, que fue bastante simple, ya saben, colocamos cacao y colocamos Canadá, nos salen los mismos resultados que hicimos con el otro ejemplo oficial. Requisitos de etiquetado para alimentos preempacados. Al pie de cada uno de estos requisitos, abajo van a poder encontrar los links directos a la norma, a la ley, a la regulación, como lo quieran mencionar, que tiene que ver con este requisito. ¿Correcto? Vamos a hablarlo muy brevemente porque tenemos a las 6. Ya, tenemos 50 minutos más. Correcto. Idioma. En Canadá existen dos idiomas oficiales. Es por eso que nuestro etiquetado tiene que tener estos dos idiomas, tanto el inglés como el francés. Perdón. El uso del nombre común. Aquí en nuestro producto, en el etiquetado de nuestro producto, tenemos que colocar el nombre común con el que se conoce un producto allá en Canadá. Por ejemplo, si estamos exportando paltas, no vamos a ponerle palta. Allá lo conocerán como bocado. Como en México lo pueden conocer como aguacate, creo. Sí, aguacate. Entonces, el nombre común de un producto no es el que nosotros usemos. Por favor, ahí siempre tenemos que colocar el nombre del producto con el que se le conoce allá. Peso neto. ¿Cómo debemos colocar los valores del peso neto? Pero, a pesar de que Canadá es un país que maneja las unidades métricas de Canadá son las onzas, las libras, nosotros tenemos que colocar en nuestro etiquetado las unidades métricas, las que nosotros utilizamos, ya sea kilogramos, gramos, etc. Podemos usar una combinación de los dos, podemos usar onzas y libras, pero deben estar mencionados los dos. Luego, aquí algunas menciones de cómo debemos colocar lo que es el contenido neto, peso neto, etc. Obviamente en inglés. Nombre y dirección del fabricante. Aquí es donde se debe consignar los datos del importador y nuestros datos, los datos del fabricante. Vida útil de producto. En el caso de los alimentos frescos, están exentos de este requisito, obviamente, porque es un producto fresco y nosotros podemos visualmente ver si está apto para su consumo. Lista de ingredientes. Cuando hablamos de lista de ingredientes, podemos pensar que no tienen nada que ver con productos frescos. Y aquí nos equivocamos porque un producto fresco también podría tener un ingrediente. Por ejemplo, siempre hablo de manzanas. Porque es un ejemplo muy sencillo. Muy sencillo. Cuando nosotros compramos una manzana, esas chilenas, manzanas rojas, grandotas en los supermercados, son muy brillantes, ¿cierto? Pero no son brillantes porque así son las manzanas chilenas, o sea, muy bonitas. Son brillantes porque se les aplica una cera. ¿Para qué? Para mantener las propiedades organolépticas del producto. Esta cera, no recuerdo si es orgánica, pero estudia y no es perjudicial para la salud, por si acaso. A pesar de que es inflamable. Esta cera tiene que ser, ese tipo de ingredientes de un producto fresco tendría que ser mencionado en una etiqueta para un producto pre-empacado en Canadá, por ejemplo. ¿Qué es un producto pre-empacado? Por ejemplo, si vamos a comercializar unos arándanos en una... Cuando vamos a comprar arándanos en un supermercado, no lo compramos al kilo, o no compramos una bolsa, dos bolsas. No, compramos un paquetito, un paquete de plástico. Eso es un pre-empacado de un producto fresco. Sigue siendo un producto fresco, pero tiene un envase. ¿Correcto? Eso es... Entonces, esas etiquetas son para ese tipo de productos. O también podría ser una bolsa. ¿No? Más adelante pongo un ejemplo. Etiquetado nutricional. La fruta de vitaliza fresca sin ingredientes. Bueno, en ese caso no hay ingredientes añadidos. ¿No es cierto? Declaraciones de propiedades nutricionales y saludables. Declaraciones tales como fuente de vitamina C se podrán hacer en ciertos alimentos. La presencia de una declaración de propiedades saludables desencadenaría una tal información nutricional. Por ejemplo, si nuestro producto no tiene... Es fresco y no necesita tener un etiquetado nutricional. Si estoy vendiendo una naranja, no necesito poner cuánta vitamina C tiene. Pero, si en nuestro pre-empaque, si en esta bolsita, o si en esta bolsa, o si en este material de plástico, yo coloco una exclamación como fuente de vitamina C. Si yo estoy especificando eso, tengo que colocar qué porcentaje de vitamina C tiene. ¿No? En nuestra declaración de propiedades. Ya tendría que tener un etiquetado nutricional. Solamente por poner este tipo de exclamaciones. Designación de grado. Si acaso alguno de nuestros productos es arándano, es espárrago, o si es uva, tengo por necesidad que utilizar la designación de grado. Tamaño del producto también, si está cubierto por este tipo de reglamentos. En cada uno de esos requisitos, ya saben, está el link directo. País de origen. Aquí hay algunas menciones de cómo debemos colocar que este producto es peruano. Product of, produce of, producto de, producido en, crece, o mejor dicho, crecido en, o país de origen, seguidos por las siglas del Perú. Registro de establecimiento o registro de la planta de proceso. Algo así, parecido como lo que ocurre en Estados Unidos. Que cada uno de esos productos tenemos que registrar aquella instalación donde ha sido procesado, donde ha sido limpiado nuestro producto. En el caso de Canadá es muy similar. Existe algo parecido. Pero solamente es de obligatorio cumplimiento para las plantas canadienses. Quiere decir que en nuestro caso no necesitamos aplicar este requisito. Aquí nos salvamos. Y eso es lo, el ejemplo de la derecha y de abajo, vendrían a ser lo que es el pre-empaque. ¿Es cierto? Frutas, en este caso son... A ver, se me fue la mente cómo se llama esta fruta. Pero básicamente sí podemos encontrar las frutas en supermercados. ¿Cierto? Que es finalmente a donde estamos apuntando, creo yo. Eso vendría a ser ejemplos de pre-empaque. Y la caja, un ejemplo de embalaje. Requisitos que tiene que mencionar el embalaje. En este caso las cajas de cartón, por ejemplo. Bueno, aquí es más sencillo. Ya no se explica tanto. También debe ser mencionado el nombre común del producto, el peso neto, ya saben con qué medidas, grados de calidad de aplicar, nombre completo y dirección del fabricante, ya sea importador y productor, el país de origen, con las exclamaciones que ya se han mencionado antes. Y siempre todo en idioma inglés y francés. Podemos colocar también el idioma español. Se puede colocar a partir de estos dos idiomas, tú puedes colocar otros. Pero ya bueno, va a derivar en si ocupa espacio en tu etiqueta, etc. Correcto. Envases pre-establecidos. Esto es de, si nuestros productos tienen, son normados con grados o estándares de calidad, también van a existir envases pre-establecidos para esos productos. Confirmación de venta. No sé si alguno tendrá experiencia con exportación para Estados Unidos. Siempre hago esta analogía, porque es muy parecido lo que vendría a ser las notificaciones previas o las prior notice para Estados Unidos. Canadá tiene algo muy similar, qué casualidad. Para las exportaciones solamente de productos frescos, que vendría a ser un documento, un tipo de declaración jurada, en un formato, creo que se rellena en el PDF, llamado confirmación de venta, ¿no? Confirmation of sell. Cada envío de productos frescos, de bien acompañado de este formulario, la confirmación de venta se debe tramitar antes de la importación y debe acompañar a la carga en el puerto de entrada. Bastante parecido a una notificación previa. También va a contener datos, ese es un ejemplo. Ese es el formato, mejor dicho, no está lleno. Datos de lo que vendría a ser información básica. Nombres, datos del importador, datos del exportador, algunos datos logísticos, quizás, ese no es solo, ese es una de las caras nada más del formulario, es muchísimo más largo, pero quería compartírselos. Luego, certificados de inspección. De requerirlo, nosotros podemos solicitar a la aduana canadiense que, mediante también un pago, que nos inspeccione nuestro producto en llegada. ¿Eso para qué? Para tener una contraprueba de que nuestro producto ha llegado con cierto tipo de calidad. ¿No es cierto? Para evitar controversias, justamente. Por ejemplo, si mi producto es fresco, obviamente, y llega a la aduana canadiense, yo puedo tramitar que la aduana canadiense me haga una inspección a fin de que se constate por una tercera parte, en este caso, de que mi producto ha llegado con una cierta calidad. Así, mi importador no me puede decir, oye, tu producto llegó a la mitad mal logrado, ya no te pago, etc. Eso es justamente para evitar controversias, igualmente. Otros requisitos vendrían a ser las certificaciones privadas, en este caso, de las más importantes para los productos agrícolas, tanto hortalizas como frutas, vendrían a ser el Canada GAP, que es una versión del Global GAP, pero versión canadiense. Es un programa de seguridad alimentaria para empresas que producen, manejan frutas y verduras de los agentes. Está diseñado para ayudar a implementar y mantener procedimientos eficaces de seguridad alimentaria. Es una certificación privada, como es de conocimiento, muchas de esas certificaciones privadas no es de obligatorio cumplimiento, siempre van a derivar de los requisitos que ponga el cliente en nuestro contrato o en la negociación, pero debemos saber que para competir en un mercado como Canadá, toda nuestra competencia va a tener esa certificación. La verdad que sí, toda nuestra competencia va a tener el Canada GAP. Así que no es obligatorio, pero se hace una necesidad muchas veces contar con ese tipo de certificación. Y otro de ellos vendría a ser el análisis de peligros y puntos críticos de control, que es el HACCP. No, dirán, pero son productos frescos. Pero para productos frescos también existen puntos críticos de control, ya sea en el empaquetado, etc. o en los procesos primarios que se le dé a una fruta o una verdura. Pueden ser el limpiado, la selección, el corte, etc. Entonces también hay puntos críticos de control. Exportación de productos procesados. Todos los productos alimenticios que se comercializan en Canadá deben cumplir con los patrones de salud y seguridad de los alimentos establecidos por la Canada Food Inspection Agency, que prohíben el comercio de alimentos adulterados o mal etiquetados. ¿Correcto? Y regula los aditivos y colorentes que puedan ser utilizados. Porque aquí ya estamos hablando de productos procesados. Ya estamos hablando de mermelada, ya estamos hablando de compotas, etc. Esta institución emite leyes que establecen reglamentos para el etiquetado. Porque el etiquetado es muy diferente. Tiene sus similitudes, pero es diferente para productos procesados. Obviamente necesito muchísimo más detalle porque un producto procesado tiene lista de ingredientes, tabla nutricional, etc. El uso de aditivos. Nosotros cuando tenemos la intención de exportar un producto procesado a un país, tenemos que conocer si los aditivos que utilizamos en nuestro producto, ya sean conservantes, endulzantes, etc. son permitidos en este país. También existen regulaciones específicas para los productos de baja acidez. ¿Cuáles son los productos de baja acidez? Las conservas. Productos de baja acidez o acidificados. Así como en Estados Unidos, Canadá también tiene normas particulares para este tipo de productos. Lo voy a mencionar brevemente también en esta posición. Correcto. Para Canadá existen seis tipos de productos procesados. Y aquí lo menciono con sus ejemplos. El primero de ellos, alimentos bajos en ácidos, o sea de baja acidez, en recipientes herméticamente cerrados. Ejemplo de estos vendría a ser los vegetales enlatados, la sopa de vegetales, que está muy de moda por ser de fácil consumo. El segundo de ellos, alimentos de baja acidez o alimentos enlatados acidificados. Ejemplo de ellos, productos encurtidos, acidificados. El tercero, alimentos congelados. Una fruta, una verdura, mientras haya pasado el proceso de congelado, ya es un producto procesado. Y vaya, va, hasta puede que cambie de autoridad sanitaria que nos va a regular aquí en Perú. Por ejemplo, si es un producto, si es mango congelado, ya no nos va a regular cenaza, sino que nos va a regular digesa. Porque ya es un producto con un leve proceso. Ejemplo de ellos, frutas y vegetales. Alimentos ácidos también, frutas y vegetales. Por ejemplo, en alimentos ácidos podrían ser los ajíes. Alimentos con baja actividad de agua. Esos podrían ser las mermeladas, las geleas, las compotas. Los zumos y néctares. Ejemplo de ellos, obviamente, los néctares de frutas. Entonces, esos son los seis tipos de productos procesados, o mejor dicho, seis tipos de productos que son considerados procesados allá en Canadá. Bueno, los productos procesados son legislados por esas tres reglamentaciones. La reglamentación para productos procesados, de productos de la ley agrícola canadiense, la reglamentación para empaquetado y etiquetado, la reglamentación de alimentos y medicamentos de la ley de la Food and Drug Act. La ley de alimentos y medicamentos. Entonces, aquí también comparto esos tres links. Y ya llegué a este punto y he corrido bastante rápido. Tal vez no debí. Exportaciones de productos procesados. Así como en su contraparte de frescos, también existen tres, o mejor dicho, cuatro particularidades que van a ser de mayor inspección en la UANA canadiense. Esto vendría a ser, nuevamente, los estándares de clasificación. Si nuestro producto procesado también tiene estándares de calidad, también es importante que prestemas atención a él. Etiquetado, por supuesto, contenedores estándar, aquí de aplicar, y normas de salud. ¿Cuáles son los grados y estándares? Ya hablando de productos procesados. Los productos deben ser seguros, saludables, aptos para el consumo humano, y empacados bajo condiciones sanitarias. En la reglamentación para productos procesados, se comparte el link, se establecen los grados y estándares que deben cumplir los productos procesados. Entonces, si nuestra intención es exportar una fruta congelada o alguna verdura congelada o algún otro producto procesado, tenemos que ver en la lista si nuestro producto aplica a estos y requiere grados y estándares de calidad. Por ejemplo, el que se me viene a la mente podría ser el espárrago. El espárrago en Kutz, le dicen, esos espárragos cortados. Quizás el tamaño, si es congelado, el tamaño, Canadá va a requerir ciertas dimensiones. Eso vendría a ser un grado y estándares de calidad. Grado y estándares, la reglamentación para productos procesados prohíbe la importación de productos alimenticios procesados que no cumplan con estos requisitos. El primero de ellos, ya lo mencioné, grados mínimos que reflejen la composición. O sea, ¿qué son los grados y estándares? Son grados mínimos que reflejen la composición, la pureza, la calidad y la medida del contenido. Eso se puede expresar en empaquetado, en contenedores preinscritos, incluyendo tipos y tamaños, niveles de llenado. Por ejemplo, nuestro producto es arándano, en este caso. Arándano en embalajes pequeños. Y está congelado, ya vendría a ser un producto procesado. No podemos, tenemos que constatar a qué nivel de llenado en una cajita de plástico debe ser nuestros arándanos. ¿No es cierto? No podemos tenerlos al ras, no podemos tenerlos a la mitad, no, tiene que ser según los estándares que Canadá obligue. Etiquetado correcto, la calidad bacteriológica del agua utilizada en el producto procesado, y limpieza de los contenedores. Entonces, ¿cuáles son esos grados y estándares de calidad para productos procesados? Aquí los comparto. El primero de ellos para frutas y vegetales enlatados, que se dan en conservas. El segundo de ellos, frutas y vegetales congelados. Y el tercero de ellos, ya es una lista más general, para otros productos específicos que vendrían a ser mermeladas, jaleas, jugos de frutas o vegetales y néctares. Aquí también se vuelve a mencionar cuáles van a ser ese tipo de... Si nuestro producto aplica a un grado y es estándar de calidad, obviamente también requiere un tipo de envasado particular. ¿Correcto? Eso también se mencionó en el frescos. Aquí hablamos de requisitos etiquetados para productos procesados. Y vamos a ver que algunas particularidades son muy parecidas a su contraparte de frescos, pero aquí vamos a encontrar algunos que sí son obligatorio uso, como el contenido nutricional o el contenido de ingredientes. Idioma, ya sabemos, inglés y francés. Uso, el nombre común también. Debemos verificar y constatar que enviamos nuestro producto rotulado con el nombre con el que se conoce allá. El peso neto, igual, las mismas características. Ya saben, unidades métricas. También podemos utilizar onzas y libras. Pero si utilizamos, tienen que estar las dos. Nombre y dirección del fabricante. ¿Para qué? Para que nos puedan ubicar o para que puedan ubicar al importador en caso existiera algún reclamo en el mercado, ¿no es cierto? Vida útil del producto. En este caso sí es obligatorio colocar este requisito. Se requiere una declaración best before, ¿no? Sugerido antes de, ¿no? Para aquellos productos que tengan una vida útil igual o menor a 90 días. Eso tendría que ser más que nada los productos, las frutas o vegetales congelados. Lista de ingredientes. Aquí tenemos, sí tenemos esa particularidad. En general, los ingredientes deben ser listados en orden descendiente de importancia en peso. Tal como se determina antes de que se combinen. El uso de puntos para separar los alimentos. Después de esa deposita hay un ejemplo. El uso de puntos para separar los alimentos y que sea más sencilla su lectura. Ahora, los azúcares es que los azúcares añadidos en nuestro producto deben ser mencionados uno por uno, ¿no? Si podemos poner azúcares y entre paréntesis qué porcentaje de azúcar rubia tiene o qué otro tipo de azúcares contenga, ¿no? Aquí menciona. Los azúcares deben ser desglosados e indicados por diferentes tipos. Y se debe indicar de manera clara la presencia de gluten y si tiene algún producto alérgeno, ¿no? Porque es importante esto. No solamente ese tipo de declaración. Por ejemplo, en el caso del chocolate. Sabemos que en otros continentes aquí muchas personas son alérgicas al maní. Por ejemplo, entonces si nosotros exportamos chocolate que no contenga maní tiene que haber una breve dimensión de que una breve dimensión en el etiquetado, este producto fue procesado en una planta en donde se procesa maní. ¿Por qué? Porque no importa cuánta limpieza la hagas a un contenedor o mejor dicho a uno de esos recipientes, siempre va a haber que existir una traza de maní. y hay personas muchísimo más sensibles que pueden con un chocolate que no tiene maní pero ha sido elaborado en una planta donde se trabaja ese producto puede incurrir en una alergia y las alergias pueden ser mortales. Los colorantes deben ser enumerados por su nombre común. Aquí tenemos un ejemplo de cómo va a variar el tema etiquetado en Canadá. Tenemos los ingredientes, los azúcares y entre paréntesis qué tipo de azúcares han sido añadidos. Aquí podemos observar la melaza, podemos observar el azúcar rubia que nosotros la conocemos así o el azúcar genérica. Luego todos estos ingredientes son separados por un punto. Ya no hay comas, ya no hay nada de eso. ¿Por qué? Porque facilita su ubicación, ¿no es cierto? O eso al menos han determinado ellos. Correcto. Etiquetado nutricional. La información debe ser colocada en formato bilingüe, obviamente, así como todo el contenido en la etiqueta. La fuente a utilizar debe ser sans serif. Sí, en el caso de etiquetado nutricional hasta nos obligan a qué tipo de letra, a qué tipo de fuente a utilizar. No es que no está mal para estandarizar un poco. Obligatoriedad en la colocación de las porciones. Así como nosotros estamos obligados de colocar cuántas porciones tiene un producto procesado. Alguno de nosotros se detiene a ver cuántas porciones tiene una gaseosa personal o cualquier producto. Resulta que cuando se colocan el contenido nutricional o de ingredientes, o mejor, sí, nutricional de un producto siempre está especificado por el número de porciones. Quiere decir, si una gaseosa que nosotros nos podemos tomar nosotros solos, una gaseosa de ese tamaño, mejor no digo marcas, nosotros nos podríamos terminar tomar una sola gaseosa nosotros solos. Pero ahí existen hasta tres porciones, quiere decir que hasta tres personas podrían tomar de este producto. Y el etiquetado nutricional está especificado por porción, quiere decir que si nosotros nos tomamos una sola gaseosa, nos estamos tomando tres veces el contenido especificado en la etiqueta. Es por eso que es importante siempre verificar el número de porciones no sugeridas. Antes se le mencionaba así, porciones sugeridas. Ahora ya no sé mencionar así. Ahora son el número de porciones. Por ejemplo, en esas galletas de... esas galletas si me olviden... integrales que uno puede comprar en los kioscos que vienen como cuatro, son grandotas. Ahí hay dos porciones, pero una persona se podría comer en las cuatro. Muchos de nosotros podemos comer en las cuatro si no alcanzamos a desayunar, por ejemplo. Pero ahí nos estamos comiendo el doble de lo que menciona contener, por ejemplo. Y así, ese muchísimo más de ejemplos. La semana pasada mencioné, y siempre lo hago, el caso de esas sopas instantáneas. ¿Cuántas nos podemos tomar cada uno de nosotros? Normalmente nos tomamos una, porque es de ese tamaño, cuesta un sol 50, pero ahí hay dos porciones. Estamos tomando muchísima cantidad de sodio, que no es malo, por si acaso, si no quedó claro la semana pasada. Las sopas instantáneas y su contenido de sodio no es malo si es que no se hace muy seguido. Aquí se mencionan las especificaciones en cuanto a contenido nutricional. justamente lo que mencioné, las porciones, ya no sugería, sino porciones por persona. Por ejemplo, aquí menciona que aquí existen dos porciones en este producto, media copa, media copa. Es una comparación de cómo es la etiqueta actualmente válida, el contenido nutricional actualmente válido en Canadá y cómo se plantea hacer. Una primera diferencia que ubicamos rápidamente es que en la parte derecha lo que venían a ser las calorías está muchísimo más grande, hasta de negría. está. Por ejemplo, si nosotros buscásemos ese dato en la etiqueta izquierda, no es sencillo, bueno, si no específicamente están buscando qué nivel de calorías nos aporta, en cambio, en la otra etiqueta en la sugerida, no en la sugerida, sí, en la propuesta, en verdad, ya este dato tiene que ser mucho más visible. En verdad, cada vez que existe una tendencia, ya existe actualmente una tendencia en lo que vendría a ser el contenido nutricional, el etiquetado a nivel mundial. Muchas veces tendencias son originadas en Estados Unidos y luego los demás países se adaptan o tratan de adaptar sus normas o sus leyes a lo que está marcando mayor tendencia que vendría a ser Estados Unidos. Este es un ejemplo de ellos, Canadá está tratando de adaptar su tala nutricional a las nuevas leyes de etiquetado estadounidenses. Hasta ahora solo se incluye la cantidad de gramos de azúcar por lo que las personas no saben si un producto tiene mucha o poca azúcar. A esto se le sumará un mensaje en la parte de abajo que explica que un producto con 5% del consumo diario de azúcar es calificado como poco. Entonces, nosotros según los estudios y dietas diarias debemos consumir tal aporte de azúcares al día. Justamente las nuevas etiquetas van a poder mencionar si el contenido de azúcar es mucho o poquito o algo así. País de origen. Ya continuando con los requisitos de etiquetado para productos procesados. El país de origen también nuevamente muy similar al de productos frescos con las exclamaciones pertinentes. Producto D producido en etc. Luego, registro de establecimiento o registro de planta de proceso. Nuevamente nos salvamos en ese punto porque nuestra planta de producción no tiene que estar registrada ante Canadá porque está en Perú. En cambio, si en algún momento quisiéramos poner o no sé, exportarnos a nosotros mismos, poner una empresa en Canadá y poner una planta allá, tenemos que saber que tenemos que hacer que ese requisito si nos competiría. Como siempre, perdón, ya me fui aquí bajo el link para que puedan ver toda esa reglamentación. Existen, en el caso de productos procesados, Canadá, no lo menciono aquí, pero Canadá pone a disposición de los usuarios herramientas virtuales muy, muy útiles que vendría a ser este... Ah, me hubiera gustado ponerlo. A ver si lo ubico o si da el tiempo. Bueno, más o menos. Bueno, pueden ingresar el link y pueden ver las herramientas que ofrece Canadá justamente para etiquetar, ¿no? Te colocan, por ejemplo, una cajita y dónde colocar cada uno de esos requisitos. Cuando nos ubicamos en espacio ya es muchísimo más sencillo colocar todos esos requisitos que habíamos visto. Declaración de importación. A ver, hace un instante cuando hablábamos de productos frescos, hablábamos de un documento que iba a acompañar nuestra exportación. En este caso, su contraparte para productos procesados es la declaración de importación. Ninguna persona podrá comercializar productos alimenticios importados a menos que el producto alimenticio sea acompañado de este documento. Esto va a ser mucho más... Quizás sea el importador quien esté mucho más detrás de este documento, pero siempre contiene información que nosotros le vamos a proporcionar. Por eso que tenemos que estar atentos de que nos solicite información para colocar en su declaración de importación. Aquí abajo se coloca el formato. Aquí ya no le puse el ejemplo, pero aquí abajo pueden encontrar el formato que también es sencillo. No tiene datos muy rebuscados. Datos de la empresa, nombres, datos del importador, documentos que te pueda proporcionar la agencia de aduanas, etcétera. La agencia logística, perdón. Formulario proporcionado por la agencia, correcto, debidamente llenada por duplicado, fechada y firmada por el importador. Al momento de la importación se deberá presentar la declaración de importación al inspector para su verificación y pagar una tarifa. Esto ya, como mencioné, lo va a perseguir, cumplir muchísimo más el importador que nosotros mismos porque finalmente esto va a tener lo que gestionar el importador y pagarlo. Productos de baja acidez en envases herméticamente sellados. A ver, así como en Estados Unidos, y siempre hago la comparación porque ya lo mencioné quizás en varias partes de esa exposición, Estados Unidos crea algo y quizás los demás países nos tratamos de poner ahí, nivelarnos con sus regulaciones. Entonces, Estados Unidos creó leyes específicas para los productos de baja acidez y acidificados en envases herméticamente sellados y Canadá también. Un producto alimenticio de baja acidez es un producto alimenticio que ha sido tratado por decapado o fermentación a fin de alcanzar un pH de equilibrio de 4,6 o menor después de un tratamiento térmico. Justamente después de ese tipo de tratamientos, mejor dicho, antes de ese tipo de tratamientos es donde van a aparecer muchísimas bacterias y virus en nuestros conservas, en nuestras latas. Es por eso que se le aplica un tratamiento térmico. para eliminar. Todos esos tratamientos térmicos deben ser registrados para Canadá. Justamente para cuando tu importador te pueda pruebas de los procesos controlados que apliques a tus productos. Todos los productos de baja acidez de alimentos envasados en un recipiente herméticamente cerrado deberán ser tratados térmicamente hasta que se logre la esterilidad. Justamente eso. Se le aplica cierta cantidad de calor por cierta cantidad de tiempo para asegurar que matamos todas las plagas o todas las bacterias mejor dicho. Se deberá mantener por no menos de tres años después de la fecha de procesamiento los registros que establecen adecuadamente la historia de baja acidez de un producto alimenticio. Quiere decir, yo hoy día exporto un enlatado de espárrago. Este producto es un producto enlatado. Básicamente puede ser consumido o vendido de aquí a dos años. Si de aquí a dos años ese producto causa enfermedad o muerte en Canadá, ellos nos van a pedir pruebas de que nosotros hayamos aplicado esos tratamientos. Nosotros mostramos que hemos aplicado esos tratamientos, que hemos garantizado que no es nuestra culpa básicamente y ya pues ahí tenemos nuestra prueba. Porque si no tienes esos registros, si no tienes esas pruebas, entonces tú eres el culpable. Tú eres el potencial culpable de que tu producto haya sido un vector que haya podido trasladar este tipo de enfermedad al consumidor. Y como digo, muchas de esas materias causan muerte inminente, como el y es por eso que tenemos que tener registros detallados de los procesos que apliquemos a nuestros productos procesados. O mejor dicho, a nuestros productos procesados de bajas y acidificados. Requisitos sobre colorantes, aditivos y acidificación. En este caso, colorantes y aditivos. Como ya lo mencioné, cada vez que queremos colocar nuestros productos procesados en un país en particular, nosotros tenemos que investigar si los aditivos que utilizamos en ese producto son permitidos. No solamente aditivos, como ya lo mencioné, el colorantes, también los colorantes. O los aditivos que puedan prolongar la vida útil en nuestro producto. ¿Qué son? Bueno, son sustancias que se utilizan en los alimentos para mantener su calidad nutritiva, mejorar su calidad de conservación y que sea atractivo o para ayudar en su elaboración, envasado o almacenamiento. Los aditivos alimentarios se regulan en Canadá bajo el reglamento de productos alimenticios y farmacéuticos. Todos los aditivos alimentarios autorizados y condiciones de uso se enumeran en una lista de aditivos permitidos. ¿Quién va a publicar? Entonces, si ustedes tienen intención de exportar algún alimento procesado a Canadá, ¿dónde buscar esa información? ¿Dónde buscar esa información justamente para adecuarnos a su mercado? Aquí les comparto el link, esta lista de colorantes, esta lista de aditivos, la publica el Health Canada o el Ministerio de Salud de Canadá y no se desanimen si encuentran un aditivo que ustedes utilizan y no es permitido en Canadá, eso no quiere decir que no puedan exportar a Canadá, eso quiere decir que ustedes tienen que reformular su producto o reemplazar tal aditivo a fin de que cumplamos las regulaciones de Canadá. Y eso no solamente con Canadá, pasa con cualquier país. Información I3, miren, por correr tan rápido, usted le ha ganado el tiempo. Información I3, bueno, le mencioné al comienzo de las diapositivas o de la presentación que funcionarios de Promperu hicimos una gira interregional para capacitar hasta 100 empresas. Uno de los sectores priorizados justamente era el cacao, el café y el chocolate. Es por eso que se les compartió este tipo de regulaciones específicas para los alimentos que vendían a ser los chocolates. Pero abajo están las regulaciones específicas para muestras comerciales. Entonces, si nosotros tenemos intención de enviar muestras comerciales a algún potencial cliente, bueno, aquí es una buena fuente de investigación y obviamente para participar también en ferias. vendrían a ser las regulaciones para participar en ferias como muestra comercial ya no vienen a ser tan rigurosas. ¿No es cierto? Por ejemplo, esas empresas que fueron seleccionadas, que fueron cinco, que básicamente exportan orégano, kion, café, cacao y maca, me parece que maca, fueron productos priorizados por el mercado canadiense. El mercado canadiense dijo, nosotros tenemos mayor interés en esos productos en el Perú. ¿No? Básicamente ni siquiera estaba en la quinoa. Qué raro. Información de interés, aquí se los comparto. Y luego, tal vez no lo puedan observar bien ahí, pero todo de lo que hemos hablado en esta charla está resumida, resumido, en esta infografía. ¿Y saben qué es una infografía? Es un material visual bastante atractivo a la vista y va a contener el resumen de todo lo que hemos mencionado. Por ese lado, ¿se ve el cursor del mouse? No, no. ¿Sí? Ya, en ese lado podemos encontrar cuáles son los requisitos para productos agrícolas frescos. Todo lo que hemos hablado, ya saben, licencia de importación, grados de calidad, requisitos fitosanitarios, LMRs, etiquetado, todo lo que hemos hablado a su costado los requisitos para productos procesados, a su costado los requisitos para productos frescos, perdón, para productos del sector pesca o acuícolas. Y a su derecha lo que vienen a ser las regulaciones transversales. O sea, todas las que van a aplicar esos tres sectores, que podrían ser regulaciones de alimentos seguros en Canadá, como no, las nuevas leyes de modernización de alimentos que existen en Canadá y que van a aplicar transversalmente a todos esos sectores. Otras regulaciones importantes, las normas técnicas de cumplimiento, no solamente normas técnicas de carácter nacional o las normas técnicas que pueden obedecerse en Canadá. Ojo que las normas técnicas son de carácter voluntario aquí en Perú. Las normas de origen, Canadá es uno, en la exposición pasada, el expositor mencionó que existen tres países en los que las normas de origen, los certificados de origen no se tramitan vía buce ni con la cámara. Esos tres países son Estados Unidos, Canadá y... ¿cuál era el otro? Y me olvidé. Corea. Corea. Entonces, esos tres países, sus certificados de origen son simples declaraciones, son declaraciones juradas. ¿Correcto? ¿Dónde las van a encontrar? En la página que les compartí también en la anterior presentación, acuerdos comerciales. Entramos a esa web y ahí podemos encontrar los formatos que tenemos que llenar. Son declaraciones juradas básicas. Normas internacionales y privadas, ¿no? ¿Cuáles también aquí? ¿Cuáles vendrían a ser las principales certificaciones privadas si lo mencionamos que va a exigir el mercado como venía a ser el Canadagap o el Hazzap o las normas ISO? Entonces, si ustedes quieren acceder a esta infografía, aquí abajo es el link y a ver. Vamos a ver. Que cargue. Y aquí la van a poder imprimir o tener a más detalle o muchísimo o hacerle zoom básicamente porque, ven, aquí se puede. En camina positiva o no. Aquí van a poder encontrar esas diapositivas a más detalle. ¿Correcto? Ojo, esta infografía, como las de muchas infografías que queremos desarrollar para todos los países a los que principalmente exportamos, esta es la primera de todas y justamente se priorizó Canadá en el marco de estas actividades que se hicieron este año. Tienen que saber que este tipo de infografías son como invitaciones, invitaciones al público a poder conocer un poco de las regulaciones y requisitos que van a tener que cumplir. Nosotros queremos saber a más detalle cuáles son estas normas, estas leyes, porque aquí no hay links, como podrán ver, aquí no hay links que te lleven a tal regulación. Tienen dos opciones, una, pueden utilizar estas diapositivas que, de verdad, están bastante completas y también ponemos a disposición otra herramienta que también fue presentada la semana pasada. A ver si lo ubico. Entonces, estamos aquí. Esta es la infografía. Tenemos la intención de publicar 20 infografías más para 20 destinos. Ojalá que salga este año. Ojalá. Pero eso es una invitación, como ya les dije, una invitación para que podamos conocer a grandes rasgos cuáles son las regulaciones que debemos cumplir para nuestros productos. Si nosotros queremos conocer a más detalle estas regulaciones, podemos ingresar a este link. Lo pueden hacer en ese momento desde sus celulares porque esta herramienta ya está abierta al público desde la semana pasada. ¿Qué vamos a poder encontrar en ella? Vamos a ver. Primero termino con la disposición y luego la revisamos. Herramientas de requisito de acceso a mercados. También llamamos RAM. Abajo tienen el link. Pueden colocar en sus celulares si desean acompañarme. ram.promperu.gov.pe ¿Es cierto? ¿Qué información nos va a poder brindar esta herramienta? Requisitos fitosanitarios requisitos sanitarios valores LMR que nos va a dirigir a nuestra otra herramienta ya presentada regulaciones de etiquetado a más detalle que es lo que debemos cumplir regulaciones de embalaje internacional requisitos voluntarios cuáles van a ser las principales certificaciones privadas por producto y por destino y de ellas rescatamos y quizás le damos un valor agregado a mayor importancia lo que vienen a ser los productos orgánicos porque sí la certificación orgánica es uno de esos requisitos voluntarios pero los productos orgánicos son unos productos que están teniendo un mayor boom en esas épocas gestiones que se tengan que hacer ante la FDA en el caso de Estados Unidos nada más información complementaria la información complementaria me vienen a ser no está pero podría colgar esa depositiva por ejemplo esa presentación porque está actualizada hasta el día de hoy entonces podría colocarla ahí como también tenemos manuales tenemos la infografía tenemos otros documentos no solamente generados por nosotros sino documentos generados por instituciones análogas a nosotros en diferentes países documentos generados por Canadá mismo etcétera ahora lo vamos a revisar como lo mencioné pueden ver esta herramienta en ese instante en sus celulares esa es la visualización esperemos que el próximo año sabemos que tal vez colocar el link en el celular y no ponerlo en favoritos es un poco más engorroso entonces lo que pretendemos es que esta herramienta el próximo año pueda ser una aplicación que puedan descargar y acceder a ella con un solo clic vamos a hacer un pequeño ejemplo de Canadá vamos a ingresar al RAM vamos a ver la herramienta fue presentada la semana pasada van a poder encontrar información para 6 países para 20 productos 16 agrícolas y 4 del sector pesca y van a encontrar en la primera versión del RAM van a poder encontrar hasta 6 destinos ahora vamos a especificarles cuáles van a ser por ejemplo tenemos de los 20 productos podemos encontrar Alcochofen Conserva un ejemplo así rápidamente Alcochofen Conserva y el país que estamos viendo en ese momento pero les comento que podemos encontrar información de Estados Unidos Canadá Alemania Francia España y si ven ahí también está China China la estamos cargando poco a poco sabemos que las regulaciones y requisitos de los países asiáticos son de bastante difícil acceso y le estamos haciendo un esfuerzo por traérselas al sector entonces eso demora un tiempo pero hemos nos hemos comprometido a que la próxima semana van a ser cargados 5 países más que van a ser China Taiwán Hong Kong Países Bajos que viene a ser Holanda y Bélgica entonces van a ser en total 11 países 11 países en total y este año pretendemos cerrar con 20 países van a tener otro bloque de países latinoamericanos ya sea Chile Colombia México Ecuador etcétera entonces vamos a cerrar con 20 países este año es un compromiso y esta herramienta va a seguir creciendo como se podrán dar cuenta para seguir hablando de herramienta como se podrán dar cuenta hay muchísimas imágenes de fondo que van rotando en el primero es agrícola aquí podemos ver esos pimientos y después aparece una cartera y después aparece una fábrica y por último una imagen de unos unos productos del sector pesca ¿por qué? porque esta herramienta de requisito de acceso no está solo destinada para productos alimenticios sino que también está destinada para cubrir los sectores de metal mecánica el sector textil y el sector pesca cuando agregamos muchísimos productos es por eso que esta herramienta y siempre lo menciono no tiene otra posibilidad que seguir creciendo en cuanto a información y contenido siempre con la ayuda del sector privado siempre con la ayuda de las autoridades sanitarias que nos han apoyado en el llenado de esta información y con investigación propia que pueda hacer el Pro Perú ¿cuál es una de las mayores fortalezas quizás de esta herramienta que les presento? no solamente que es gratuita o de acceso público una de sus mayores fortalezas es este la simpleza en la búsqueda ya saben producto y país destino nada más no tiene que ser ninguna otra cosa si acaso no tuviesen internet pueden descargar la información acá descargar resultados o si son en una cabina o algo así ¿no? hoy en día quieren investigar en una cabina acá encontré un error me voy a quejar bastante porque fue en vivo sí, sí muy mal muy mal a ver ¿ves? qué bueno vamos a hacer el mismo ejemplo el cachofa en conserva quizás ya no voy a hacerlo el descargar el contenido porque me falló la herramienta me voy a quejar requisitos ¿cuáles van a ser los requisitos que nos va a poder ofrecer? ya lo mencioné requisitos sanitarios ¿cuál es una de las mayores fortalezas? y me quedé ahí que tiene esta herramienta básicamente que no solamente nos va a poder catalogar ¿cuáles van a ser los requisitos en destino? ¿cuáles son los requisitos en Canadá? ¿qué debo cumplir para Canadá para poder colocar mis productos? sino que también va a estar contenida la información nacional ¿qué tengo que cumplir con SUNAT? ¿qué tengo que cumplir con DIGESA? ¿qué tengo que cumplir con SANIPES o SENASA? ¿no es cierto? entonces esa información se la damos a sus manos requisitos sanitarios por ejemplo ¿qué podemos encontrar aquí? me hubiera servido muchísimo más un mouse ¿qué podemos encontrar? básicamente que ese producto sí puede ingresar a Canadá ¿qué instituciones regulan el ingreso? ya las instituciones que hemos repasado al día de hoy en el país destino ¿y cuál va a ser la autoridad sanitaria aquí en nuestro país que va a regular ese producto? vendría a ser DIGESA ¿no? ¿qué me va a pedir DIGESA? aquí se coloca en DIGESA vamos a poder gestionar el certificado de libre venta libre comercialización o el certificado sanitario oficial de exportación ¿correcto? aquí se menciona qué requiero con DIGESA y más adelante en más información no ver más vamos a poder encontrar cómo lo hago ¿no? van a ver tutoriales quizás muchísimo más a detalle todo está linkeado hasta me da miedo darle click porque si me falla ¿no? a ver sí, ese va a fallar y me di cuenta por el link estaba muy mal ya, BUSE ¿no? nos lleva a la BUSE para hacer el trámite la tramitología como le llaman o el directorio INACAL ¿no? organismos acreditados por INACAL ¿ah? nos lleva a todas esas autoridades sanitarias autoridades locales que van a tener que ver en la exportación de su producto el segundo requisito que vamos a poder encontrar son los límites máximos de residuos pero estamos hablando de alcachofa en conserva ¿por qué tendría que haber límites máximos de residuos? es que como le mencioné los platicidas no se eliminan ni siquiera en el procesamiento quiere decir que hasta en mi conserva me pueden regular los platicidas los límites los valores de platicidas residuales correcto entonces aquí colocamos la fuente donde podemos encontrarlos la fuente la LMR es para las alcachofas el tercer punto habilitación sanitaria y la validación técnica oficial del plan HACCP ¿no? este es ya un requisito nacional se van a dar cuenta que cada requisito no tiene su definición implícita en el contenido ¿por qué? porque siempre vendría a ser lo mismo ¿no? qué es una habilitación sanitaria qué es un requisito sanitario por eso van a poder acercar el cursor y ahí les va a aparecer en una este vendría a aparecer la definición de ese requisito ¿por qué? porque si no hubiéramos tenido que colocar toda esta definición en el contenido hubiera sido repetitivo no es lo que queríamos hacer por ejemplo etiquetado aquí hubiéramos tenido que poner la definición de etiquetado pero mejor acercamos el cursor que es el etiquetado regulación que normaliza cualquier material escrito impreso o gráfico que contiene la etiqueta acompaña al alimento o se expone cerca del alimento incluso el que tiene por objeto fomentar su venta o colocación obtengan muchísimo cuidado cuando quieran no sé si específicamente Canadá pero por ejemplo si nosotros colocamos en nuestro etiquetado un producto beneficioso para la salud o cura el cáncer o ese tipo de exclamaciones tengan cuidado de no colocarlas y sobre todo de no colocarlas también en sus páginas web en sus páginas de facebook porque ahora las autoridades de control también vigilan si esta empresa está colocando esas exclamaciones no permitidas en otra publicidad por ejemplo si yo estoy exportando no sé secha inchi y coloco que cura el cáncer entonces allá me van a decir no pues no puedes poner que cura el cáncer si no tienes pruebas retíralo de tu etiqueta lo retiras pero también van a entrar a tu fanpage van a entrar a tu facebook y van a ver si en tu fanpage dices mi producto cura el cáncer y solamente por ese detalle te van a rechazar tu producto bueno Estados Unidos lo hace Canadá no estoy seguro si en el momento lo hace estamos con la verdad bueno ustedes van a poder navegar a través de esta web en SEMEN hay 20 productos 16 agrícolas 4 del sector pesca hay 6 países hasta el momento y este error de descarga me la van a pagar no puede ser y bueno y con eso me despido aquí en la última diapositiva les dejo mis datos palmito es una pregunta particular no independientemente de donde provenga el producto nosotros podemos comercializar bueno si me pregunta cuál es la diferencia en cuanto a la a la exigencia del mercado por un producto en particular bueno si es en conserva las regulaciones van a ser me imagino muy similares si es que alguno de los dos no tenga algún grado o estándar de calidad y por otro lado si me está preguntando por qué un producto es más requerido que otro tendríamos que ver las estadísticas precisamente en ese momento la cachofa tiene muchísima más aceptación pero es ya netamente a solicitud del mercado ¿no es cierto? o pueden estar importando palmito de otro país por ejemplo pero eso ya es implícito del mercado y la exigencia del mismo ¿ya se acabó? la transmisión se acabó ¿no? ¿siguimos? nada bueno la transmisión en vivo creo que sí ya se acabó si alguna pregunta no alcanza a responderse aquí siéntense con la libertad de escribirme en mi correo lo comparto es en pantalla preguntas como como el palmito y eso obviamente no se puede responder tan tan este tan a detalle en una presentación como tal si tenemos que investigar ¿no? quizás más porque más un poquito que porque es mejor que otro o porque lo solicitan más que otro pero este así sí disculpe ¿tienen planteado el poner el canal de distribución también respecto a los productos y ampliar también lo que viene a ser este más productos porque hemos visto que mencionó que solamente habían 20 productos ¿no? si tienen planteado también ampliar esa variedad de productos en el RAM sí, sí, sí cuando te refieres a canal de distribución ¿a qué te refieres? o sea la cadena logística que tendría que seguir en destino se podría decir ¿no? para el momento de una exportación no, existen respondiendo a tu primera pregunta es que en temas logísticos ya estamos hablando aparte no de regulación de su requisito de acceso que es justamente la especialidad en la que me aboco pero existe en Bromperú otro departamento que justamente tiene que ver con facilitación de acceso y logístico ellos tienen perfiles logísticos para ingresar tal producto entonces si la consulta va por ese lado sí existe un departamento especializado en el que sí justamente hay información aduanera agentes de carga etcétera que puedan facilitar a ciertos fletes un producto ya sea vía marítima aérea o sea sí existe por ese lado investigaciones e informes relevantes a lo que mencionas y en cuanto a sobre agregar más productos sí por supuesto yo le dije esta herramienta no se va a quedar ahí es más se planea agregar otros sectores y por supuesto lo que vendría a ser la parte de alimentos seguir creciendo no solamente creciendo por el lado de cuántos países más podemos agregar sino cuántos productos más sabemos que ahorita 20 productos o 16 en la parte de vehículos se quedan cortos para muchos no se puede satisfacer a todos de una primera mano por ejemplo si se ha sido una investigación para exportar a Guaymanto y no está Guaymanto es porque no fue priorizado en una primera etapa pero de hecho a solicitud del público si por ejemplo existe la demanda de ingresar nuevos productos se va a hacer pero siempre de una manera escalonada cada uno de esos productos demoró bastante tiempo en su investigación entonces si si se tiene pensado esta primera base de 20 productos fueron sugerencia y fueron priorizados por el sector es decir esos fueron los 20 productos más exportados por así decirlo y este esos son los primeros que deben mencionarse al público más adelante van a ser agregados otros productos como piña Guaymanto otros productos frescos y otros productos procesados en ese momento hay dos productos cuatro productos procesados son el esparro la cachafa de conserva el mango y el esparro congelado entonces la herramienta va a seguir creciendo eso no hay duda por ahí yo te pregunto antes de terminar sí desde PROMPERÚ ¿qué están haciendo para patentar los productos nativos del Perú? porque en este plan de que ya China quiere patentar la maca este Chile el pisco etcétera etcétera ya nos vamos a quedar este ya vamos a eliminar el certificado de origen porque ya no vamos a tener productos oriundos del país ¿qué están haciendo PROMPERÚ? primero es diferente el certificado de origen a un certificado geográfico nosotros tramitamos un certificado de origen no diciendo que ese producto es solamente de este país es que ha sido sembrado o crecido en ese país ¿y qué está haciendo PROMPERÚ? bueno quizás debería respondérselo otra entidad de PROMPERÚ quizás a Sindecopi debería respondértelo porque es la protección de marcas ¿no? no tengo una respuesta no, por supuesto el alcance de PROMPERÚ es muchísimo pero siempre un esfuerzo no se va a dar por un solo lado siempre las iniciativas vienen por el lado privado y es el lado privado quien nos exige nos dice se suman esfuerzos no solamente PROMPERÚ ahí tendría que intervenir muchísimas otras instituciones nacionales ¿no es cierto? ¿y qué está haciendo PROMPERÚ? actualmente no podría responderle no lo tengo en la mente quizás si existe alguna iniciativa no la tengo no tengo la respuesta en ese momento de hecho que sí no, sí tenemos presente lo que vendría a ser la bioperetería sobre todo de China que nos ha robado la hamaca nos ha robado la quinoa nos ha robado muchísimas ya no están grabando ¿no? ya no están ya se grabó bueno, sí básicamente eso ¿no? la bioperetería y todo eso a ver hay una última pregunta antes de retirarnos una consulta si por ejemplo es quinoa procesada y por gestión del tiempo y por el transporte qué sé yo se olvidan de ponerle el sello algunos palets algunos palets sí tienen el sello pero algunos no y por la gestión de la documentación se olvidan al llegar al destino el importador tiene la licencia ¿no? de importación a Canadá pero bajo qué escenario se plantea un reembarque eso siempre va a ser ¿se ajusta a lo que estoy comentando? perdón sí eso siempre va a ser el criterio de los agentes de aduana por ejemplo en el caso de productos o sea existe tal nivel de importación en un país que los agentes no van a darse el tiempo de revisar cada uno de los contenedores siempre va a haber una especie de sorteo quizás va a ser al azar o muchas veces simplemente van a abrir un contenedor y van a ver el primer producto que se les aparezca por ejemplo siempre se recomienda que si es un producto procesado que la parte nutricional todo eso que es la espalda del producto de visiblemente así que de tal manera que la gente no tenga que estar volteando el producto para facilitarle más el trabajo a él y impedir que no toque tanto el producto en el caso de que no tenga el sello en el embalaje quizás si es un embalaje que está visible que todos tienen sellos y justo uno no quizás ahí si podrían tener problemas pero luego no creo que se ve en el detalle de entrar e inspeccionar cada uno de los de uno de los embalajes eso siempre es a criterio del exportador por ejemplo si eres un no exportador muchas veces cuando eres un no exportador es cuando te revisan más minuciosamente o cuando te han rechazado un producto previamente pero luego de eso no existe mucha un porcentaje yo no diría que alto pero siempre es bueno prevenir si si creo que a partir de mañana él él mencionaba un producto pero mencionó los embalajes ¿embalajes no? ¿o qué te referías? a los pallets claro no en el caso de los pallets es independiente de cualquier producto que tengas sí sí claro sí 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 creo que ya terminamos muchas gracias 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 gracias